así que empezando esta semana veremos qué es lo que sucede en la red por un solo día aquí tenemos esta divertida infográfica quien nos dice exactamente eso algunos de los puntos a resaltar son los siguientes 294 billones de emails son enviados a diario le tomaría el departamento de correo de los estados unidos dos años enteros en procesar tal cantidad de correos también en facebook se suben 250 millones de fotos a diario lo que equivaldría a 80 torres hitfeld si se pusieran las fotos una encima de la otra y finalmente la gente dedica 14.6 minutos al porno cada día con la sesión de fab regular durando aproximadamente 12 minutos sería interesante saber cómo llegaron a esa conclusión y con el lanzamiento del nuevo ipad 3 mucha gente se olvida de qué hacer con su viejo ipad si eres uno de esos aquí te daré diferentes usos para tu viejo ipad una de las cosas que puedes hacer es usarlo como una tabla para cortar verduras o carne como un casco de bicicleta como un anuncio en la calle o simplemente como una planta que requiere muy poco mantenimiento y para terminar esta semana veremos un interesante juego llamado let the bullets fly 2 traducido al español sería deja las balas correr 2 este juego es simple sólo tienes que eliminar a los malos disparándoles sin embargo lo que hace que este juego sea entretenido es el hecho de que las balas pueden rebotar o sea que puedes eliminar a varios oponentes con una sola bala dependiendo de en qué punto lances la bala y obviamente entre más entre menos balas utilices mejor será tu resultado así que eso ha sido todo para esta semana no olviden que los links a todo lo que vimos hoy están en la descripción del vídeo y tampoco olviden compartir este vídeo con sus amigos eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte comentar y calificar el vídeo